¡Adiós! Rev 1 La disadvantages La 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 servicios ¡Adiós! La 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 servicios A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Podrá venir, podrá bailar Vivir, vivir, la, 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 la Podrá venir, podrá Vivir, vivir, la, 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 la Podrá venir, podrá bailar Vivir, vivir, la, 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 la Podrá venir, podrá Vivir, vivir, la, la, la Píntame, te dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita, pinta esa carita, hoy me muero yo Pequeña, échame la carita Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita que no se pueda borrar Voy a pedir su mano, al amor hay que dar de beber, voy a encontrar un tramo y nube para mojar su querer Voy, 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 voy a bajar por los yaianes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traje, no voy a comerse en tu acana Yeah, yeah Píntame, mi mano viene Vamos a dar un rampado pa' que me quieran por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieran, ay, tú Píntame, mi mano viene Vamos a dar un rampado pa' que me quieran por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieran, ay, tú Píntame, mi mano viene Píntame, mi mano viene Vamos a dar un rampado pa' que me quieran por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieran, ay, tú Píntame, mi mano viene Vamos a dar un rampado pa' que me quieran por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieran, ay, tú Píntame, mi mano viene Vamos a dar un rato pa' que me quieran por siempre Gracias.